Hola familia, saludos y bendiciones al inicio de esta nueva jornada, fin de semana de aciertos, fin de semana de excelentes resultados y lo que llega esta semana, no está bueno, no está buenísimo, porque ya nos estamos preparando, ya entramos como en esa etapa chévere, sabrosa, preparándonos para lo que va a ser mano a mano numerológico próximo 27 de septiembre y esta es la oportunidad para que conozcas jugadas recomendadas antes de la actividad, para que puedas ganar antes de la actividad, y fuera de eso también aseguras tu cupo para el próximo 27 de septiembre que tenemos mano a mano numerológico, número del hermano Peter, Peter Gellet, número de Elkin Ospina y por supuesto número de este servidor Miguel Salazar, así que ¿qué esperas para participar? Espero tu contacto vía WhatsApp para que solicites información y medios de pago, pero para redondearnos un poquitico más esta actividad, para hablarnos exactamente de lo que vamos a tener este 27 de septiembre, me desplazo a Santa Fe de Bogotá gracias a la magia de internet, donde está Don Elkin Ospina, Don Elkin, bienvenido, ¿qué tal? Un buen día. Buenos días para usted Miguel, para todas las personas que nos acompañan, un saludo muy especial. Bueno Don Elkin, hablemos de esta actividad porque ya se llegó la fecha del mano a mano numerológico, el mes de mano a mano numerológico y la fecha también de cumpleaños de Miguel Salazar, una fecha clave este 27 de septiembre. Desde luego, invitar a las personas que no han tomado la decisión de adquirir este cupo para el mano a mano numerológico, Peter Gellet, Miguel Salazar, Elkin Ospina, para que lo haga, tiene una inversión de 50 mil pesos, que pueda hacerlo hoy mismo, y por qué la importancia de hacerlo desde ya, hombre, para que conozca la numerología que estamos entregando, porque son regalos maravillosos que tenemos para cada uno de ustedes. La idea es poner a ganar a nuestros seguidores, como siempre Elkin, antes, durante y después. Desde luego, desde luego que así es. Al usted participar hoy, va a recibir número de cuatro cifras de Peter Heller hoy, número de Miguel Salazar de cuatro cifras hoy y número de Elkin Ospina de cuatro cifras hoy. Son tres números de cuatro cifras con lotería recomendada. No quiere decir que porque usted paga los 50, participa hoy y entonces el próximo 27 tiene que pagar otro en cuenta. No, ya con esos 50 que usted compró el cupo, aseguró el cupo para el 27, tiene numerología para esta semana. Y al ganar, pues vamos a cambiarle el número para que gane una vez, si no muchas veces. Don Elkin, hay muchas personas que acaban de llegar, que de repente no conocen del trabajo de Elkin Ospina. Hablemos un poquitico de su trayectoria a nivel de numerología y de trabajo esotérico en Colombia. Bueno, ya son más de 30 años. Yo soy de la ciudad de Medellín, así en Medellín, pero llevo precisamente más de 30 años en Bogotá, manejando estos temas de prosperidad y de numerología y donde hemos recorrido todo el país entregando un número de ganadores. Yo creo que ya hay un reconocimiento en Colombia en este trabajo y ese ya como que es una carta de presentación para que usted tenga tranquilidad en los números que entregamos. De Peter Heller, sí, si hacemos esa carta de presentación, nos toca hablar de 60 años de experiencia, Elkin, 60 años de trayectoria. Sí, creo que son 60. Él empezó joven en este trabajo y pues hace poco cumplió 80 años. Podríamos hablar de unos 60 años que lleva entregando todo su conocimiento como un gran profesional en estos temas esotéricos y en estos temas de numerología. Lo que sí, bueno, digo lo que sí, pero creo que tampoco lo que no. Don Elkin, ¿cuántos aciertos en esos 30 años? No, es que es muy difícil, es muy difícil hablar de cuántos. O sea, tener un número, no. O sea, yo no soy de los que tengo una gente para decir, bueno, empiezo a numerarlo, este me cayó, este me cayó y tener un orden, una numeración, no. Pero sí es mucho, son muchos. Podríamos decir que son más los que han ganado que los que no han podido ganar. Imagino, imagino. Por eso muchos aciertos, de los cuales ya perdió la cuenta. Imagino la cantidad también de testimonios. Ah, no, eso es permanente. Nada menos el ayer domingo, que es, digámoslo así, que es un día de descanso. Recibí muchas llamadas y comentarios de personas que tenían precisamente el número 650 que entregamos antes de la actividad de la conferencia de prosperidad. Y mire, cae directo con el sorteo que les recomendé a todos, que es dorados. O sea, eso, hay permanente testimonio y eso vamos a recibir mañana. Mañana tengo la plena seguridad que mañana vamos a recibir testimonios de la gente que se inscribe hoy y conocerá esa numerología de hoy. Pues, don Elkin, le agradezco muchísimo por participar a esta hora, por su invitación para nuestros seguidores. Invíteme a todos a que participen, a que se inscriban para este mano a mano numerológico entre Peter Heller, Elkin Ospina y Miguel Salazar. Si usted quiere y puede participar, hágalo, porque yo sé que hay gente que quiere y definitivamente no puede. Y hay otros que pueden, más no quieren. Si usted quiere y puede, hágalo hoy mismo. La inversión 50 mil pesos aparece en pantalla el número del WhatsApp para que dejes el mensaje de vos, el mensaje escrito al 313-709-1000. 313-709-1000. Don Elkin, muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones, buen día. Pues también buen día a todos. Prosperidad. Muchas gracias a don Elkin Ospina participando desde Santa P de Bogotá con tremenda invitación para nuestros seguidores. Y es noticia que hoy hay número del hermano Peter que vamos a estar entregando a todos nuestros seguidores. Hay número de Elkin Ospina y, por supuesto, número de Miguel Salazar. ¿Qué esperas para participar? Me salió en verso, ole. No voy a dedicar a la trova o a los versos. Me está saliendo todo en verso. Ojo, todos a ponerse en contacto a partir de este momento a través de nuestra línea 313-709-1000. 313-709-1000. Soy Miguel Salazar. Tenía un fuerte abrazo. Bendiciones y, como siempre, de corazón, mi mejor energía.